En el día de hoy queremos contarles que una tenismesista sonsoneña sigue haciendo historia para el municipio de Sonson. En Cundinamarca ganó cuatro medallas, dos de oro y dos de bronce. Veamos la noticia. La tenismesista sonsoneña Jessica Alzate obtuvo dos medallas de oro, una en dobles y otra en equipos, así como dos bronces, en mixtos e individual, en Campeonato Nacional de Discapacidad disputado en el departamento de Cundinamarca. Ese día yo sentí alegría, emoción, porque es la primera vez que yo voy tan lejos en un deporte como este. Yo me enfrenté contra Cundinamarca en dobles, mixto, en equipo y solo. Pues fue muy bueno porque uno aprende de las demás personas, aprende a conocerlos y si uno pierde o gana, uno sigue adelante y me siento muy feliz. Jessica nació para ser campeona y el contexto que la rodea ha sido de gran importancia para esta fundamental hazaña. Mi profesor Jorge Andrés Arango me ha apoyado mucho en el rendimiento y la profesora Joana Alaque también me ha apoyado mucho porque ellos se esfuerzan entrenándome y también mis papás se han esforzado acompañándome en otras partes.